Y hola que tal amigos como están? Sean bienvenidos nuevamente al canal El día de hoy traemos un review bastante bastante curioso La verdad es una figura que me encontré por ahí En un tianguis y no sé si sea un bootleg Si sea una Figura oficial de Alguna marca De... porque pues la verdad Las piezas no tienen... hasta ahorita No le he encontrado Ningún... ah ya se lo encontré Es de Megablocks Pero se me hizo bastante bastante Curioso, es por eso que los traigo El canal para que lo vean No los había visto, la verdad Yo no los había visto Y lo vi, lo compré, estaba bastante bastante barato Entonces dije, por qué no Vamos a traerlo al canal Y a ensamblarlo aquí Para ustedes, ahorita lo estoy desarmando A ver si no se me olvida como iba Espero que no Y bueno amigos, aquí lo tienen Este es su pequeño endoesqueleto Vamos a bajar ya que es una figura Pequeña A ver si puedo investigar por ahí De qué serie es Pero es de Megablocks Este es su endoesqueleto Prácticamente no tiene nada De asombroso Solamente pues esto se puede meter aquí No sé si se transforme en alguna otra cosa Pero ya quedó ahí bastante bastante duro Ok ya Este básicamente es su endoesqueleto negro Ahí podemos ver su carita Que no es calcomanía Está pintada Y que tiene articulación aquí Y aquí Y en la parte de atrás de los talones también O sea está bastante bastante Pues llamativo la verdad Pero va a ser un review fácil Entonces Tiene todas estas piezas Que tenemos aquí Entonces vamos a ensamblarlo Estos que ven aquí Son Bueno vamos a empezar por los pies Que son estos Como pueden ver ahí Vamos a unirlos aquí Y vamos a poner el otro Como pueden ver ahí Tiene dos orificios Tiene dos pines Pues vamos a insertarlo Muy bien Después tiene como Unas rodilleras Que son estas Vamos a ponerlas De esta manera La verdad no recuerdo Si van así O al revés Pero Vamos a ponerlas Volteando hacia arriba Muy bien Y aquí está la otra Vamos a ponerla aquí Y ahí lo vamos Teniendo Ok Vamos a Estas Estas partes Que son como Hombreras Pueden ver Van De esta manera Y la otra Pues se desambló Pero es esta parte Va aquí Muy bien Y posteriormente Le ponemos Esta de aquí De esta manera Ahí lo tienen Va agarrando forma Este es el pecho Simplemente va Así Y estas son como Unas tipo Garras que tiene Entonces vamos a Ponerlas En esta parte De aquí Simplemente Las ponemos así Y del otro lado Igual Fácil Y sencillo Si alguno Si alguno De ustedes Tiene Esta línea De juguetes De Megablocks O los conoce Díganmelo por favor En los comentarios Tiene alas Estas dos alas Que van Aquí en la parte De la espalda Entonces vamos A conectarlas De esta manera Y la otra Así Y listo Ya por último Tiene este casco Que está Me gustó mucho Este casco Como tipo Medieval Entonces vamos A ponerlo En este pin Que tiene aquí Este agujerito Tiene un pin Entonces vamos A ponerlo aquí Y básicamente Así queda La verdad ¿Saben a qué me recuerda? Me recuerda mucho A los Vidaman Pero Nada que ver Y así básicamente Es como queda armado Está bastante Bastante curioso Me gustó La verdad Lo vi en la caja Y no me acuerdo Donde dejé la caja Pero no aviso Que era de la marca Megablocks Ahorita apenas Que lo estaba desarmando Y está Bastante Bastante bien Obviamente Ya con toda La armadura puesta Está bastante Impedido De sus articulaciones Pero si se mueve La verdad Si Si se puede mover Aún Nada más que Pues ya saben que Jugar con Pues juguetes De Megablocks Vaya Está un poquito difícil Porque se Desprenden las piezas Pero básicamente Ahí está amigos Está bonito La verdad No conozco De que saga Sea de que Wave Pero Está Bastante llamativo Digo O sea La verdad No es una pieza De coleccionismo Que ustedes digan Wow Pero Pues Está entretenido Armarlo O sea No son muchísimas Piezas Pero Pues vaya Eso básicamente Es todo Y la verdad Yo nunca vi Esta serie De Megablocks En las tiendas Ni Walmart Ni nada de eso Yo creo que fue una serie Que fracasó Como muchas Que tienen Pues en fracaso De Megablocks Pero esto está bastante Bastante bien Me agradó Y si ustedes la conocen Háganos saber en los comentarios Y bueno amigos Pues esto fue todo Muchas gracias Por ver esta review La verdad Creo que fue Una review Bastante Corta Porque pues No hay mucho que mostrar Simplemente pues Esta figura Que no tiene Gran detalle No tiene Gran chiste Pero Pues oigan Por casi 40 pesos Pues Creo que a veces Debería dejar De gastar Minero en cosas De estas Pero bueno Nos vemos amigos La próxima Cualquier comentario Duda que tengan Ya saben Háganos saber En los comentarios Nos estamos viendo En el siguiente video Adiós Adiós Gracias.